De vuelta en Market, Economía y Negocios. El Ministro de Agricultura de la República Dominicana negó que las importaciones de productos agrícolas estén afectando a los productores locales y anunció medidas para continuar armonizando los precios de los productos de primera necesidad. Nuestro compañero Edwin de la Cruz nos cuenta más. El Ministro de Agricultura, Limber Cruz, salió al frente de las denuncias de productores locales que afirman que las importaciones de productos agrícolas les están llevando a la quiebra. Es una mentira repetida muchas veces. Nosotros sabemos bien claro, tenemos bien claro cuánto y qué tipo de permiso dar. Solamente para llenar los huecos. Yo no tengo la culpa de los permisos que se dieron en el pasado. El Ministro insistió en que las medidas adoptadas por el sector agrícola del gobierno han mantenido la estabilidad de los precios de los productos. Nos hemos reunido con los diferentes sectores, tanto del comercio como de la producción del país. Y en ese sentido hemos logrado armonizar y crear la política necesaria para que el pueblo dominicano siga consumiendo productos a buenos precios y no se descuide la rentabilidad del productor. De igual modo, el director ejecutivo del INESPRE, Iván Hernández Guzmán, dijo que el equipo trabaja en armonía para garantizar los precios bajos en los productos de la canasta familiar. Los productos y que esté, vamos a tener las puertas abiertas para trabajar en conjunto con toda la cadena de comercialización para que al final los beneficiarios sean el pueblo dominicano. Estas declaraciones fueron ofrecidas en el marco de la firma de un acuerdo entre el Ministerio de Agricultura, INESPRE, productores de cebolla y comerciantes, donde estos últimos se comprometen a comprar la producción total de cebollas del país y hacerla llegar al consumidor a no más de 35 pesos la libra. Gracias a Edwin de la Cruz, la Fundación Institucionalidad y Justicia Finjus instó a las autoridades judiciales a revisar las sanciones y multas que han comenzado a aplicar a violadores del toque de queda. Esa denuncia la hizo el vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaño. Esto de alguna forma genera que en situaciones excepcionales o de imposibilidad material para el ciudadano tengan que quedar a la subjetividad de los agentes del orden, lo cual permite zonas grises que funcionan como caldo de cultivo, de abuso y extralimitaciones. Todo esto sin perjuicio de la ponderación necesaria respecto de la realización de arrestos con carácter de sanción penal, sin que la correspondiente norma que prorroga la declaratoria del estado de emergencia haya dispuesto la suspensión del cumplimiento de las formalidades legales y garantías mínimas del debido proceso para la privación de libertad. Dijo que fijar las multas por encima del monto suficiente, más que servir como una sanción justa con efecto disuasorio, pudiese incluso entrar en un sinuoso camino de formas de arbitrariedad avaladas por el Estado. Choferes del transporte público se unen al rechazo de las multas anunciadas por el Ministerio Público, las cuales serían impuestas a los violadores del toque bequeva, según nos cuenta Edwin de la Cruz, y la tildan de abusiva e ilegal. Muchas gracias. Las medidas anunciadas por la Procuraduría General de la República en relación a las multas y sus montos que serían impuestas a los violadores del toque de queda han encontrado rechazo en diferentes sectores de la vida nacional. Mira, esa gente es lo que están abusando de nosotros los choferes, los infelices, que estamos en la calle buscando comida. La multa exagerada, muy exagerada. Nosotros pusimos este hombre, pero nos estamos sacrificando. Quiere que tomamos medidas mejores para el ciudadano y para el pobre. Eso, hay como un negocio ahí en eso. Porque a veces agarran la gente, que están tranquilos, que están en la calle, así por gusto, los agarran presos por gusto. Es ilegal. Es demasiado, para uno buscar vida como uno. Es tan legal eso, para mí. O grandemente una afecta, grandemente, pero sí que lo van a dejar sin efecto eso. Eso se queda ahí en ellos mismos siempre, porque eso no estoy de acuerdo con eso. A pesar de que la mayoría de los choferes han confirmado que están en desacuerdo con la imposición de estas multas, algunos choferes se muestran de acuerdo. Para que lo metan todito junto. Es paquetado, para que uno enferme todo, es mejor que le pongan una multa y lo suelten cuando se pase. No, eso está bien, para que la gente coja encamiento. El presidente es lo que nos está salvando la vida. No, a mí no me afecta en nada, porque yo no violo el toque de queda. No me afecta para nada. Estos últimos días la opinión pública se ha desbordado en críticas a la imposición de estas multas por el Ministerio Público. Sectores de la sociedad civil dicen que la Procuraduría General de la República no está facultada legalmente para imponerlas. Es todo lo que tengo. Regreso con ustedes al estudio. Gracias, Edwin. Fíjate, Edwin. Los diputados también catalogan de ilegal la decisión del gobierno de poner sanciones en el toque de queda. Veamos una historia de Jonan González. A propósito del mar de reacciones que ha suscitado en la población la publicación del tarifario de las multas que cobra la Procuraduría General de la República a los violadores del toque de queda, diputados opositores advirtieron que las referidas sanciones económicas no tienen un soporte legal y que atentan contra la economía de los más desposeídos. Esas multas son ilegales porque la multa solo la puede establecer el Congreso. De manera que es injusto que a la población, encima de esta pandemia, le estén poniendo una multa, cosa que es arbitraria. Agrandizar la salud, pero no hacer toque de quiebra, sino toque de queda. Representantes del Partido de la Liberación Dominicana en la Cámara de Diputados exigieron a la Procuraduría General de la República que revele cuál ha sido el destino final de los 92.7 millones de pesos que informó la institución que ha recaudado desde el mes de marzo cuando inició la pandemia del COVID-19. Pero lo más relevante de esto es, ¿dónde va ese dinero? ¿Qué se está haciendo con ese dinero? Porque ni el propio gobierno sabe dónde va. A juicio de los oficialistas, las multas que van desde los mil hasta los más de 100 mil pesos, según las circunstancias en que los ciudadanos sean detenidos en los horarios del toque de queda, son el único mecanismo que garantiza que se respeten las disposiciones presidenciales que buscan preservar la salud. Si la gente no se le afecta el bolsillo como debe ser, va a seguir el mismo dispendio, la misma francachela. Tiene que haber aporte de cada uno de nosotros, pero no han captado las informaciones salomónicas que se han buscado. Tiene que haber consecuencias, lamentablemente. Según la Procuraduría General de la República, en el documento que dio a conocer la escala de multas, la disposición está avalada por la Ley General de Salud 42-01. Gracias, Jonathan González. Bueno, dos informaciones que tienen que ver con el toque de queda y las multas. Tres. Tres informaciones. Ya han agarrado más de 300 mil personas en lo que va del toque de queda. Y esto parece no parar, porque de verdad que... Bueno, hacía muchos años. Recuerda que han recaudado más de 92 millones de dólares. ¿De dólares? De pesos. Tú sabes que hacía mucho tiempo... Bueno, las generaciones presentes no conocían lo que era un toque de queda. Creo que los últimos toques de queda se dieron fue cuando Trujillo, ¿verdad? No, no, cuando el ciclón David hubo un toque de queda. Pero eran situaciones muy especiales. Sí, sí, claro. Y eran de poco tiempo. No como ahora, que ya tenemos... ¿Cuántos meses tenemos con toque de queda? Mucho. Como ocho meses, ¿verdad? Sí, es duro, es duro. No, es duro, una experiencia, una experiencia trágica para el país. Mire, no importa lo que pongan, la gente va a seguir saliendo. Pero ya la gente no le tiene miedo al COVID y no está dispuesta a que la mantengan en que usted ahora, ahora, a los que ponen 100.000. Cualquiera lo piensa ahí, cae tan duro. Le aconsejo. ¿Eh? 100.000 son 100.000. Yo creo que después se no va a querer ni salir cuando ya le permitan salir. Es duro. A los galleros, a los galleros. ¿Son 100.000, a los galleros? Sí. Los galleros, los que hacen fiesta. Los hoteles. Los hoteles que abran, el restaurante que abran, los que hacen fiesta clandestina, le dan duro. Pero está bien, está bien, lo de los 100.000 está bien. Bueno, tú sabes que para mí lo más trágico de todo eso, los galleros. Porque la forma de cómo se transmite, se contagia el COVID precisamente con la saliva, cuando la gente estornuda. Sin embargo, tú vas a una gallera y yo creo que la gente estaría de ahí bañado. Y es una gallera. De la bulla, ¿eh? De la gallera. Entonces yo pienso que lo que menos deberían abrir son las galleras. Además, eso es junto ahí que se hace. Vamos con el resumen de noticias internacionales. Perfecto. Estados Unidos pedirá una prueba negativa de la COVID-19 a todos los viajeros que lleguen en avión al país a partir del 26 de enero próximo. La medida de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades CDC amplía una similar anunciada el mes pasado para todos los pasajeros provenientes del Reino Unido. La Asociación de Hoteles y Turismo del Caribe, por sus siglas en inglés CHTA, pidió al gobierno de Canabá que reconsidere la prueba de la pandemia, argumentando que presionarán los sistemas de salud pública caribeños. Desde el 7 de enero del 2021, Canabá exige que todos los residentes y viajeros que ingresen desde el Caribe proporcionen una prueba COVID-19 negativa. El índice de precios al consumidor en Estados Unidos subió en diciembre en 0,4%, situándose en 1,4% la inflación interanual, según informó la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo. La inflación interanual, que estaba en el 2,5% en enero del 2020, se derrumbó con el impacto de la pandemia de COVID-19 al 0,1% en mayo, y aunque desde julio se ha mantenido por encima del 1%, sigue estando lejos de la cuota del 2% que la Reserva Federal considera saludable para la economía. La inflación subyacente, que excluye los precios de alimentos y combustibles, que son los más volátiles, fue de 0,1% en diciembre y ha sumado un 1,6% en el año. El aumento en diciembre de los precios que pagan los consumidores refleja en gran medida un incremento del 8,4% en los costes de la gasolina. Los fabricantes de autos Ford y Toyota anunciaron que deberán reducir su ritmo de producción e incluso cerrar temporalmente algunas de las fábricas en Estados Unidos debido a la escasez mundial de microchips, piezas claves para el buen funcionamiento de los vehículos modernos y cuya demanda ha experimentado un explosivo aumento una vez desataba la pandemia del COVID-19. La fábrica de Ford en Long Beach, en Kentucky, donde se producen los Ford Escape y el Lincoln Cosaya, con un grupo de alrededor de 4.500 trabajadores, cerrará durante una semana. De hecho, la firma prevé que más adelante en el año, la factoría funcione por debajo de sus capacidades.